es bonito porque la competencia es sana como yo les digo no o sea somos amigos pero ya no tengo nada personal o sea todos queremos ganar pero pero o sea no es que me cae mal y nada por el estilo no somos amigos y jugamos y se terminan los gallos y somos siguientes seguimos siendo amigos después el partido nos tomamos un par de cervecitas la amistad claro eso permite y a veces incluso también permite hacer intercambio de animales para poder seguir con algunas condiciones con una cualidad que tenga otro amigo que en la cría no tengas claro sí 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 claro que sí siempre hay ese intercambio no pero eso es lo que realmente más extraño de perú cuando estoy en eeuu donde yo radico pues es lo que más extraño porque estar en esa convivencia de los gallos para mí es una adrenalina hermosa estar aquí vivir compartir yo amanezco escuchando a los gallos y para mí es algo hermoso no me siento bien bien contento de estar aquí bueno sabemos que tienes un equipo también mar azul es importante porque la logística también que ellos hacen que no no te pierdas ninguna fecha que tú juegues y te transmiten las peleas directamente y qué bonito porque esa es la forma que uno como tú llevas la afición sí 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 tengo un buen equipo no gracias a la cabeza de mi hermano juan con iván faustino mi sobrino tuan y mi sobrino tengo otro sobrino también que es veterinario y él es encargado de de recuidar los gallos de que los animales estén cuando salen heridos los cubren o sea mantenemos siempre el nivel para que el animal esté en perfectas condiciones hay un hecho que yo recuerdo mucho que cuando conversamos con juan en el 2020 justamente en el campeonato que hicimos el anteo criadores lo llevamos en el galpón hay un momento en que la suerte de repente no no estaba derecha faltaba el guito faltaba el plis llegó la orden de que vamos a cambiar el nombre de frente ya no va a ser solamente marco sino juan y marcos ormeño el nombre de tu papá parece que el viejo enderezó llegó sí fíjate que llegó un momento que con héctor ormeño era héctor ormeño jugaba marcos y pum para formar entonces juan mi papá iba pú iba vivimos así así y actualmente en goxapampa jugamos con la nombre de mi papá y fue que fuimos a y se llegó se llegó se logró el objetivo no porque mi padre siempre soñaba también no el viejo me sienta hijo yo 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 quiero salir campeón yo yo juego para ser campeón de día viejo no te preocupes que va a llegar porque va a llegar no pero continuamos la persistencia y ya tenemos que se nos fue hace siete años pero seguimos en eso y gracias a todos hemos logrado muchas muchas muchos triunfos muchos objetivos y pues ahí estás viendo el galpón ordenado bueno es mi sistema que me gusta trabajar no tener mucha limpieza mucha que todo hay orden las cámaras y todo si yo siempre estoy ahí con el detrás de ellos también vamos a me llaman van a hacer tope ya también dentro del sistema y ya podemos dar continuidad estando lejos puedo seguir lo que están haciendo acá el equipo es lo importante ser consecuente ser siempre cuidadoso y siempre que seguir que hay que empujar porque a veces de fuera podemos ver de repente algo más alguna cosa que está faltando sí a la familia en todo esto está juan también a la cabeza cada mala con tus primos con tus sobrinos llevan muy bien y es un equipazo cuando van pues allá asustan ahora en provincia juanito ahora cuando llega ya no me escucha ya de mala marco ya el equipo mar azul ya viene pero ese gracias a ellos he tenido la suerte de conformar un equipo no muchachos sanos que que también tienen el mismo objetivo la misma meta que nosotros queremos que yo quiero entonces ellos siguen el camino que voy a lograr este trofeo este campeonato en oxapampa es una ciudad donde la afición es muy importante la lleva diferente de diferente manera porque bueno está en una zona de ceja de selva los animales no tienen ningún problema juegan muy bien y también es un ámbito donde pueden desarrollar la cría ya la gente y sobre todo felicitar a una mujer que lleva la afición tan tan grande y lleva la bandera de la afición de oxapampa como es este luisa jessinger y organiza este campeonato creo que debemos tener palabras para luisa pero no ante todo quiero dar agradecimiento a luisa porque se aportó súper con con todo el equipo que llegó allá una atención tremenda y bien organizado a su campeonato bien atenta y tiene mucha afición no queda tremendamente admirado que ese coliseo estaba a reventar en la final allá en oxapampa y pues uno no la verdad que yo no tenía tanto conocimiento de que allá se jugara y tanta afición que viene y si ya bastante afición es una fiesta que la fiesta incluso este tenemos conocimiento que después de la final pensar hay una fiesta que se realiza entre toda la gente todos los asistentes públicos participantes y eso es lo bonito de poder integrar de coper compartir grandes momentos si hubo una reunión que los muchachos es que estuvieron no y compartieron pero la atención fue buenísima y de antemano ese con ese campeonato va por buen camino muy buena atención y así se está haciendo también en otros lugares como huancayo mi amigo melitón vega que está en su campeonato este también en la catedral del señor ruiz está también campeonatos que están haciendo muy muy sólidos que y la gente de acá de ahora de acá ya están pensando en irse si ya tienen la mina de aquí van muchísimos ahora que antes pero la verdad eran pocos pero ahora te aseguro que más de la mitad de los que jugamos acá abajo en cañete en los campeonatos grandes tienen la visión también para ir para allá en esos campeonatos y qué importante que se centralice la centralice esa es la parte principal que está diciendo centralizar la matriz de la matriz tomás grande del perú ahora vemos que en huancayo tienen dos campeonatos del millón vemos a nazca las otras ciudades que van si el mismo el mismo guanta de en ayacucho en ayacucho también una gran afición no solamente un campeonato sino como si tienen el círculo también que tiene su campeonato muy bueno entonces para mí yo te digo antes estaba proyectado lo que era jugar cañete el círculo de lima y el mismo sector pero ahora le digo sabes que no vamos y ahí tienes el calendario lleno porque no vamos a ir a huancayo no vamos a ir a la catedral no más ir al rosario no vamos a ir a aguanta no vamos a ir a cusco bueno le digo vámonos probemos si gallos hay le digo lo único que es ir y disfrutar también no para que conocer otro como tú dices no centralizar otros espacios otra cosa bueno marguitos como aficionado viejo en cara en qué características es el que te gusta el gallo te gusta más bueno yo siempre me siempre estaba yo metido con el gallo americano pero estoy ahorita como tres cuartos un cuarto de americano siempre ya ya lo ya lo bajé porque me recuerdo que en un campeonato de ustedes también me sacaron en una final no metí mi americano mediano y me pierdo no pierdo para el pase para entrar ya a la final a los cuartos y me gana justo el gallo por el otro por poder entonces recuerdo yo exactamente la fecha que fue un 13 de diciembre y dije esto tiene que cambiar también mi línea más y le metí un poco más de criollo y le bajé un poco más al americano para que salga el gallo más completo y el mismo estilo ponchuditos bien mucha figura pero ya con más alcance sea más competente y tengo mi línea pues este tengo mi línea que me dejó mi padre que dejó de prietos y le compré unas gallinas este a don mateo de negri y mezclado no su línea de mi papá que será diamante y ya nosotros lo convertimos en el nombre de la roca y de ahí sacamos otro gallo que comenzó sacó el nieto salió lerna no después de lerna salió ahorita la actualidad tenemos a mamba no que viene también como es nieto de lerna entonces no venido seis años tenemos ya esa línea conservada una línea de prietos y tengo la otra línea que son de giros que empezamos con los giros albanes y también don mateo me vendió dos gallinas giras y lo combinamos con el americano entonces ya le metí más más criollo y ahora esas líneas ya han salido más este ya tengo la base de la base es el americano no pero pero le metí también más criollo poca palabra y ahorita que empecé hace dos años una línea de moros que mi padre mi papá era fanático de los moros pero yo a mí no me gustan los moros entonces este no salió unos moros y que ahora se llaman bambinos que justo que fue en la final de oxapampa fue dos moros y no lo juego acá pero lo juego afuera pero siempre yo la línea de moros no juego mucho pero ya ahora empezaba poco a poco le empezó a meter pero ya yo sé que que mi padre era el gusto el gusto de él no él era el encantado a los moros pero yo decía a mí me gusta callos coloringos no yo soy con giro y prieto y así secos pero ya empecé con mi línea bambino y ahí va va funcionando pero me va muy bien gracias a dios y esto cada vez los cruces es una esperanza todos los años renovamos la esperanza de que van a salir los mejores animales vamos a lograr los campeonatos van a ser la sensación y eso es lo que es el sueño que siempre uno tiene en la cabeza claro claro porque ese es el objetivo de nosotros de que seguimos aprendiendo seguimos año a año seguimos aprendiendo y si estamos viendo falla desde donde cortar la vaya y ver quién más y limpiando entonces se comienza a leer el libro hoy este gallo ya tenemos que cortar por acá o sea uno también tiene que hacer descartes tiene que no todo va a ser lo que crían aquí todo el mundo tiene gallo bueno no entonces uno sigue estudiando y sigue aprendiendo no esto nunca se termina no y qué bueno sobre todo reconocer en el caso de ustedes que tienen pues una una parte de la base de la fría de don mateo dinero un viejo reconocido guaralino también de la del grupo de don josé luís pérez pues no los herederos este don don mateo dinero es heredero directo de de josé luís pérez claro pocos tuvieron la dicha de que don josé luís pérez le deje la herencia de su sangre y todo todo yo y algunos más entonces pero qué bueno que hayas acogido esa línea y estés trabajando y con buenos resultados buenos resultados para que son muy buenos resultados nos está llevando por buen camino seguimos refrescando y vamos nuestra línea pero sí sí tiene mucha base de lo que estaba diciendo que importante también la base que tiene nuestro gallo navajero peruano claro creo yo sí mucha gente se enfoca y se cree que piensa que con el americano vas a hacer el americano tienes que mezclarlo pero tienes que trabajarlo yo tendría un montón de padrillo americanos y no todos me funcionaron no camina yo tengo ahorita pero la única línea que yo sí puedo decir que me ha funcionado son las líneas los que eso de de caro nesmith y los este suéter de de yo estamos no los a yelo lejas de yo son por los bravos que mismo a diego también él fue primero que se llevó se me lo sacó y ya tiene mucha mucha formación ahí de sí hay una línea de americanos sí va bien sobre todo que el animal tiene que aportar aportar exactamente en ocasiones a veces no camina no camina hay gallos que no aportan y hay gallos que es pero lo que le pongas aporta y tú sabes que los gallos somos muchas veces resultadistas y hay que ir limpiando y si yo tuve que limpiar mucho es por eso que ya yo siempre traía continuamente gallos y después ellos me dijeron ya este no ya no traigan déjame trabajar déjanos trabajar y si se ha hecho ahí la los trabajos y todos y ahí están los resultados los animales están funcionando y si en la cancha se ve el resultado no que bueno marcos es una alegría poder compartir este momento sobre todo siempre pues este tú tienes una participación activa en todos los campeonatos y eso es lo importante el poder compartir y sobre todo con un equipo juanito tu hermano iván que también en muchas ocasiones cuando cuando puede ir a un sitio iván se va para el otro lado es un equipazo en dos tres sitios y a veces mandamos y van a todos aquí dos tres tres equipos se va a diferentes lugares pero tratamos de estar siempre el grupo junto pero a veces no se puede por la misma situación de que muchos los compromisos los y ahorita pues que hay torneos en todos lados entonces este si no juegas en este momento ya no hay tiempo para lo otro entonces hay una continuidad de fiesta de gallos que olvídese no para uno de jugar bueno marquito también me imagino que muchos objetivos debes tener para este año sí 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 hay muchas metas esperemos lograrlo tenemos muchos campeonatos de alto nivel los gallitos están puestos hay gallos así que me siento contento la gallera la gallera está llena que bueno marcos y también nosotros a nombre de campeón de campeones de gallos perú agradecerte por la acogida por la recesión por la amistad sobre todo que siempre mantenemos todo el equipo con tus hermanos con tus sobrinos y qué bueno poder estar integrados y agradecidos por todas las atenciones marcos el día de hoy en esta entrevista gracias carlito fíjate que estamos muy contentos de que hayan podido venir y siempre que atenderlos bien que se sientan a gusto cómodos aquí ya saben que aquí las puertas están abiertas para ustedes en cualquier momento ya pueden ya saben no me digas porque me puedo acostumbrar a venir todas las fechas no se preocupe que acá la gente lo queremos mucho problema que juan va a tener que levantarse temprano sí 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 mi hermano es mi brother mi amigo con el que hablo todos los días y nunca nos cansamos de hablar de gallos y todos los días él se queda en el galpón y hablamos mi esposa hasta mi esposa reclama que usted no no tiene otra cosa que hablar no es decir lo que nos gusta bueno marcos agradecido nuevamente y bienvenido y muchísima suerte para el sexto torneo campeón de campeones claro que sí en su sexta versión donde le estamos esperando con muchas ganas y esperemos hacer buen espectáculo gracias campeón de campeones gallos pero en esta oportunidad tuvo la grata presencia de marcos ormeño campeón de la sociedad de galleros de osapampa hasta la próxima amigos